Varios secretarios de despacho de la Gobernación de Caquetá han sido citados por la Asamblea Departamental en aras de conocer la gestión adelantada por cada dependencia en lo que va corrido de la actual administración. Son varios los secretarios que han sido llamados ante la Asamblea Departamental, quienes han manifestado seguir la proyección pendiente de varios hechos de la administración anterior. Hemos llamado varias secretarías con sus equipos de trabajo, como gobierno, agricultura, educación, planeación, entre otras. El trabajo que ellos han venido haciendo es estableciéndonos un informe dentro del trabajo que vamos a hacer nosotros de control político a las instituciones, un informe de la gestión que han logrado avanzar en estos primeros 40 días de gobierno, donde han reflejado un nivel de importancia muy bueno, ajustándose a lo que han recibido de la vigencia anterior, del año pasado, y lo que han logrado planear para la ejecución de los presupuestos de este año que entra y en el que estamos. Según el diputado Luis Gabriel Guerrero, el llamado ha sido positivo, ya que se han conocido algunas anomalías de la administración anterior. Igualmente, los secretarios de despacho informaron la proyección a realizar durante el primer semestre del año 2016. Es un balance positivo, bueno, por cuanto han sido atentos, han sido eficientes al llamado que le hemos hecho, y los informes que han presentado han sido en un 90% informes claros, en argumentos, en cifras, y tenemos de primera mano nosotros, diputados, el estilo y la proyección que ellos, como secretarías, van a manejar en la ejecución de los presupuestos de estos primeros seis meses, que para el Caquetá es positivo, y para nosotros, dándonos como entendidos debidamente y suficientemente del trabajo que ellos tienen propuesto para avanzar. En el caso de la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, la parte de la seguridad, es un compromiso que hemos podido conocer desde allí, la seguridad del departamento, aspirando a nombre de Dios que los diálogos de paz y toda esta parte funcione bien, la Secretaría de Agricultura, que está en este momento en exposición, la parte del repoblamiento bovino y el reconocimiento a más de mil predios en el Caquetá, libres de aftosa y brucelosis, la Secretaría de Educación, depurando, reafirmando el CIMAT, había un número de 50 mil estudiantes en la vigencia anterior, este año la matrícula anda sobre los 35 mil, 15 mil estudiantes fantasmas que no existían. Asimismo, en el Plan de Desarrollo Departamental, la Secretaría de Planeación informó a la Asamblea los avances que ha habido en la construcción de la Carta de Navegación proyectada el año 2019.